Bueno compañeros, pues acabamos de repostar gasolina y ya estamos de vuelta a las andadas. Nos dirigimos hacia Laurín, que hemos quedado para salir de allí, y hoy nos juntamos otra vez varias Vogue 300 Rally. La ruta la ha preparado Ray, no sé ni por dónde vamos a tirar, y espero que pasemos un día muy divertido, seguro que sí, porque esta moto da para divertirse. Hoy llevamos tres cámaras grabando, llevamos esta frontal, llevamos esta que llevo aquí en el casco, y otra que va atrás, enfocada hacia atrás, para grabar a los compañeros que vengan atrás mía. Se llamamos el hombre cámara. El día está estupendo, la verdad es que yo me he abrigado pensando que iba a hacer mucho frío, bueno allí está un poquito oscuro, hay nube, espero que no nos llueva. Yo me he abrigado pensando que iba a hacer más frío, porque estos días atrás hemos tenido bastante frío, y se ha notado mucho, ha habido un descenso de las temperaturas importante. Y en previsión de que hiciera hoy también algo de frío, tomé cubierto de capas como si fuera una cebolla, y ahora estoy viendo que el día está mucho menos nublado de lo que pensaba que iba a estar. Y ya estamos llegando al punto de encuentro, que de nuevo es el motocarrido, y es Ray quien lo ha puesto, porque como vive cerca de aquí, pues decide que no nos veamos aquí, y ya estarán esperándome, porque llego tres minutos tarde. No es propio de mí llegar tarde a una cita, pero hoy me he retrasado con el montaje de cámara, y he parado a echar gasolina, y me he retrasado un poquito. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Paco. ¿Cómo te llamas, Rubén? Como mi hijo. Soy Paco, Chema. Hola. Soy Paco Jesús. A mí me dejaron elegir, y como me gustaban las dos, le dije a mi mujer, elige tú, y eligió la negra y la amarilla. ¿A qué hora habías dicho? Ah, vale, entonces no te digo nada. Bueno, pues de momento somos cuatro Vogue y una Yamaha Teneré 700. Y aquí vamos a ver la casa que vimos la última vez, una subidita que hay en la casa, porque Ray quiere hacer una fotografía, y que a él le gusta en cada salida que salimos de aquí de Alaurín, que nos metamos ahí y que hagamos una foto del grupo. Ahí está la casita. Ahí está la casita. Yo me iré moviendo, iré adelantando, para que todos salgáis de espalda y de frente. ¡Vamos a ver! ¡Aquí va! ¡Pues de fútbol! Oh, you're being moody. I crave love and attention. But I keep everybody at a distance. If I build it, will y'all really come? About all these panties, but I really don't wear nothing. I like boys and I like girls, but I love my baby. Some may judge, but Emmanuel is still God with in me. I don't drink liquor, but it's something about a champagne toast. Still can't swim, but I shock the flow. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Me, me, vamos. Avui tapa el rai. I'm mind you. Woo! Hoody. 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 Ai, 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 hoody. Rai, tu primero. Allí tiene mucha fuerza, Rai. Allí tiene mucha fuerza. Bueno, pues ahí va Chema, que no lo duda. Y Rai, que es otro valiente, pues no se lo piensa dos veces y allá que tira. Aquí tenemos un problema. La moto se le atranca. Al final se tiene que bajar, mira. Y ahora dice que vayamos a ayudarle, claro, a mojarnos la bota. Venga, todo sea por ayudar a un compañero. Venga, tírale para delante. Venga, tírale. Otra vez. Ya ha pasado, venga. Listo. Venga, sigue. Por aquí. Venga, voy. Este río lo pasamos hace un mes o así y no tenía tanta agua. Claro, con las lluvias que han caído estos días, pues el caudal aumentado. Venga, ya viene Jesús. Jesús también viene para acá. A ver, Jesús viene. Eh, eh, eh. Ahí va. Míralo. Ya se ha caído. Míralo. 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 Vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Es solamente ir para allá y después te vienes conmigo. Con los colegas. Es para ayudarlos a pasar. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, tío, muy bien. Gracias, amigo. Hasta luego. Bueno, pues ya después de haber baleado el río, con un par de pequeños percances, podemos seguir ruta. Vamos hacia el puerto de La Torre, donde hay un par de motos más esperándolo, al menos una Vogue. Bueno, pues aquí viene una cuestecita que causa bastante respeto, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Pues no, 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 porque Ray ha frenado ahí arriba un poco y no lleva velocidad. Voy a intentarlo de vuelta, voy a dar la vuelta y lo voy a intentar de nuevo. Ahora sí, ahora sí que sí. Y ya estamos llegando al puerto de La Torre, a donde hemos quedado con el resto de compañeros para continuar la ruta. No, pero quitaron las motos de ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya que nos hemos juntado todos, ya empezamos la ruta de nuevo, desde aquí de la venta a José Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moto, vamos. Creo que vamos a ir a Almogía intentando que sea todo por carriles. Hay aquí gente que se conoce estos caminos y nos están guiando. Está haciendo divertido el día. ¡Gracias! 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 Aquí llevamos adelante a Chiwi, un máquina con su Vogue 300 Rally también. ¡Venga, una trochita para arriba! ¡Allá que vamos! Estos carriles me encantan. A mí estos carriles, así con tanta vegetación, son preciosos. Además que son muy fresquitos y para los días de sol pues este fresquito viene de escándalo. Otra rambla. Las ramblas son muy divertidas porque además de muchas piedrecitas suelen tener arena y en la arena la moto es muy divertida de llevar. Te entretiene mucho porque te va derrapando, te va cimbreando de atrás. Los compañeros que van atrás, los pobres, reciben un montón de polvo. Vamos a ir turnándolo. Ahí va la Honda CRF 300. La prima de nuestra Vogue 300. Vamos a limpiar la cámara un poquito de polvo. Pues yo pensaba que como había llovido estos días atrás iba a estar un poquito más húmedo el terreno. Y no íbamos a levantar tanto polvo, pero vamos. Aquí igual que llueve mucho, sale el sol y da calor con fuerza y se seca todo volando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arrega! ¡Suscríbete al canal! ¡Has perdido a la camarada coladóam. ¿Cuál? ¿Lada de atrás? ¡Con menos mal que tú verías detrás! Claro. Se ha partido el tornillo. Se ha ido a partir de la carretera. No pasa nada, mira, esto lo arreglamos. Lo arreglamos rápido, pero rápido, mira. Bueno, se nos ha caído la cámara trasera, se ha partido el tornillo del soporte, por eso Chiwi estaba retrasado, porque la ha visto caer y la ha recogido, menos mal. Y nada, la hemos echado en la mochila porque luego la pondremos en un soporte de aquí, de la barra protectora, de la defensa. Allá que vamos, detrás de Chiwi, que me va guiando un maquinaje, menos mal que la criatura ha visto caerse la cámara, si no, ahí se queda. Se me ha caído la cámara trasera y menos mal que el Chiwi la ha visto, por eso nos hemos retrasado, es que yo veía que no venía, digo no viene tío, la vez se ha caído, me he parado. ¿Quién se ha caído sin gasolina? Ah, no me lo puedo creer. De grasa, de gasolina. No me lo puedo creer, no, no me lo creo. ¿No llevas nada de gasolina? ¿En serio? ¿Vas pelado? ¿Me va a quedar a parar las dos cuerdas? Para matarte, vamos. Es que es más lento que el dueño. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Este va al depósito y este sopla y chupa y ahora cuando veas que viene ya, lo mete la botella. Meta ahí primero la botella. La botella va al lado. Escucha, cóbelo tú y lo metes. Venga, dale. Venga, dale. Paco, no vea los ingenieros que hay aquí, ¿eh? Ya, ya. Has chupado con mucha potencia, ¿eh? Escupe, escupe, Ray, escupe que te envenena. ¿Qué te pasa, Ray? ¿Hay agua, coño? Ahí hay agua, tío. No le hagas, cabrón. Eso no se muerde nadie. Eso le pide el chico, tú lo ves. Bueno, por lo malo es que ya mismo... No, no lo ha tragado, pero le ha probado. No, que ahora yo lo tapo aquí y no tiene que chutar otra vez. No, yo lo saco y ya está. No, hombre, pero es que con esto no llega a ningún lado. Para dos gotas de gasolina que has tragado, Ray. Y yo también lo llevo. ¡No, no, várgala! Que es para dos gotas de gasolina que has tragado, cojones. Qué maravillos de put***, corones. Mira, Ray, si eres mi muso, que lo sepas. Yo creo que se va a acordar ya para los restos. Vámonos, venga. ¿Qué traes gasolina la próxima vez? Pero aquí no ganan los bogues. Hoy hay más bogues que el churro. El grupo bogues aquí manda. Ya se ha comprado, el churro, el otro, el otro. Bueno, aquí hay un montón de bogues. Están muy bien. Están bien de precio, tiene calidad, el motobás fenómeno. Es una moto muy aparente. Y para esto, madre, la descarta. Nos vamos a Marruecos con ellas, ¿eh? No, no, estamos organizando el viaje. Con bogues, con las cuatro bogues. Sí, sí, sí. Cuatro bogues, vamos a ir. Para meternos todo off-road, todo. Sin nada de carretera. Luna, en dos lados. Ocho, nueve días. ¿Está usted listo ya o no? Estoy preparado. ¿Ya? Me llama Bambamba Red Array. Bambamba Red Array. Volvemos a ruta. No, 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 no. Esta moto, la Yamaha TNR 700, que lleva Chema, se ve con muy buena pinta para carrilear y para hacer trechas y todo eso. Yo no la he manejado, pero se ve que tiene un buen motor y no tiene mucho peso. Debe ser muy equilibrada para esto. Oh, qué rico el olorcito a chimenea. Bueno, después del percance de Ray, que se ha quedado sin gasolina, pues seguimos rutita a repuesto. Gracias a que Jesús traía un macarrón. Jesús, que es un tío muy precavido. Cuando vayamos a Marruecos, lo quiero cerca de mí. Y hemos podido, Ray ha podido sacar un litro y medio de gasolina para echar en su moto. Bueno, pues ya hemos llegado a Almogía. Aquí estamos en Almogía, que me imagino que es donde vamos a parar de desayunar. Ahí, Chihui, esperando, di que sí. Todo un caballero, portándose genial con el grupo. Está súper atento el hombre. Es de verdad un fenómeno, no se pierde ninguna. Me ha recuperado la cámara, menos mal. Y siempre está atento de que nadie se quede atrás, siempre guiando a la gente. Es un fenómeno, vamos. Pues después de desayunar, un fantástico desayuno que nos ha invitado nuestro amigo Ray. Seguimos la ruta. Allá que vamos. Un grupo fantástico, de verdad. Estoy contentísimo de conocer a esta gente, que además conocen muchísimas rutas y conocen muchísimos carriles. Aparte, son gente fantástica. La verdad es que he encontrado pocos moteros que no sean buena gente. Eso lo debe dar esto de las dos ruedas. Se crea una camaradería muy rápido, muy pronto, en cuanto conoce gente de otro grupo, aunque nunca los hubieras visto anteriormente. Pues de repente se crea un vínculo, se crea una camaradería y se crea un compromiso de pasarlo bien y de divertirse. Y yo he tenido mucha suerte en la vida y hasta ahora, cada vez que he salido con la moto y he conocido gente, ha sido así. Personas que merece de verdad la pena conocer. Bueno, vamos a frenar un poco la velocidad porque hay ahí gente que va paseando con perritos y no queremos fastidiarles con el polvo y con el ruido de la moto. Entonces, frenamos un poquito y ya cuando los pasamos ya volvemos a acelerar. A ver qué tal la toma desde ahí. Bueno, pues al final del grupo vamos. Cinco Vogue 300 Rally, una Husqvarna, que el modelo no lo sé, dos ondas CRF 300 y la Yamaha TRN 700, que es la madre del resto. Venga, este camino está chulo, mira, está un poquito roto, pero mira, la moto sube bien, vamos en tercera y sube muy bien. Ahora viene la bajada. Hasta aquí. La moto tiene un comportamiento fantástico. Yo peso 100 kilos y no se viene abajo nunca. La moto tira muy bien y se comporta muy bien. Más peatones que el grupo de antes. Pues también está chulo venir al campo así, un grupito de gente, mira qué majo. Esto debe ser algo organizado por el ayuntamiento o algo, porque están los de protección civil, que vienen por delante con el coche, con las luces, detrás ya viene el grupo y cerrando de allí a un compañero de protección civil. Qué buena labor hacen esta gente, los voluntarios de protección civil. Cómo se dedican a ayudar a los demás, de verdad que chapón, ¿eh? Me quito el sombrero por ellos. Y bueno, creo que ha sido una gran idea ponerle el cubre cárter, el grande de aluminio, porque ya en esta ruta ya he escuchado dos o tres piedras saltar y pegar contra el cubre cárter. Y el que trae de plástico es pequeñito, se supone que lo protege también, pero creo que este lo va a defender mejor. No, vea qué perita la trialera esa. Ha subido, ¿no? Ha jugado, te ha gustado, ¿no? Preciosa. Esa está guapísima, ¿eh? Por eso no he esperado. Esa está espectacular. Bueno, hemos llegado a la ermita de las tres cruces. De vez en cuando me toca acordar de limpiarlas los cristales de las carcasas de las cámaras para que el polvo no interfiera en la imagen. A veces se me olvida, me tiro un rato sin limpiarlas y luego llegar a casa y ver los vídeos me doy cuenta que hay mucho metraje que no vale para nada porque sale sucio. Qué barbaridad de carriles que hay de verdad aquí en Málaga, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, me imagino que en toda Andalucía. Es impresionante. Claro, vivimos en una zona que aparte de tener la industria del turismo, pues tiene también muchas zonas rurales. Y hay muchas casas desperdigadas por la montaña, allí se pueden ver montones de casas que están repartidas y para llegar hasta allí hacen falta camino. Entonces hay una red de caminos impresionante que nos permite salir así a dar un paseito y a disfrutar de días como este. Mirad que al final hemos tenido un día perfecto. Allá van las motos. Mirad que toma más bonita esa. Allá van todas. Y está el campo muy bonito. Mirad los almendros en flor. Que da gusto verlos. Y ver del campo, claro, de la lluvia de los días pasados. Esto le da un aspecto maravilloso al campo. Encima disfrutamos del buen tiempo de la moto y de los paisajes. Y por supuesto de la compañía. Hoy estoy comiendo tierra. Me rechinan los dientes de la tierra que entra en la boca. Bueno, dice Jesús que nos metemos por un camino alternativo. Vamos a ver. Pues mira, tiene buena pinta. Un poquito más complicado, pero también muy chulo. Claro, esto está genial. Cuando vas con gente que se conoce camino y sabe lo que se puede hacer y lo que te puedes encontrar. Claro, yo lo agradezco mucho que me lleven así un poquito por lugares más chulos. Porque luego para el vídeo quedan unas imágenes muy guapas. Muy guapas. Bueno, el móvil se me está viniendo abajo de batería. No sé si es que la moto no está cargando bien con el USB o incluso que me pierda contacto de tanto traqueteo. Porque yo veo que coge contacto que lo pierde, que coge que lo pierde. Y la batería ya va bajando y mucho. Entonces, vamos a hacer un plan B para la próxima salida, que es llevar otro móvil. Uno para el tema de navegación y otro para, pues si hay que hacer una llamada o algo de emergencia. Porque no se puede estar uno sin batería en el móvil. Bueno, y menos si viene solo. Si viene con gente, los demás llevarán batería. Pero yo, como llevo el Wikiloc activado y voy grabando la ruta, pues esto está consumiendo mucha batería. Aparte de que, como digo, a veces parece como que pierde el contacto del cable en la toma USB, que eso tendré que revisarlo. El otro día vi un vídeo de Majes, que lo sigo porque el tío es un fenómeno, en el cual comentaba que, por lo visto, había estado una temporada subiendo vídeos de off-road y que a la gente no le había gustado mucho. Que sus suscriptores preferían sus vídeos clásicos de ir por carretera, ¿no? Me imagino, no vi ninguno de Majes en off-road, pero sí que imagino que es que por carretera, bueno, pues va contando otras cosas diferentes. Igual va un poquito más relajado que por el campo para hablar. Pero decía también que él disfrutaba mucho del campo y que había decidido no subir más vídeos de campo. Vale, yo, como me da igual lo de los suscriptores, porque yo no cobro de YouTube nada, ni de ninguna red social, y lo que yo quiero disfrutar, pues me meto por el campo porque me hace disfrutar mucho. Hoy Chiwi me ha dicho que en el grupo de Telegram de Vogue España, que habían visto algunos vídeos míos y que habían preguntado por mí, y desde aquí, bueno, pues un saludo al grupo completo, a todos los integrantes y a todas las integrantes, y voy a ver si consigo encontrarlo y estar al loro también de ese grupo. Así que, como digo, un saludo muy grande para los amigos y las amigas de Telegram. Yo me lo paso bien. Me gusta mucho el tema de la edición, me gusta mucho el tema de multimedia, y desde siempre he grabado vídeo y he editado vídeo, entonces intento juntar hobbies míos, pasiones mías. Por ejemplo, aquí juntamos la moto por el campo, la moto de off-road, con la edición de vídeo. A veces también en mi TikTok pongo recetas de cocina, que grabo, también me encanta cocinar. Pues esto es lo que le hace a uno ser feliz en la vida, ¿no? Hacer las cosas que te gustan y divertirte haciéndolas. Un besazo enorme a mi querida Elena, mi mujer, que me aguanta y que aguanta que, bueno, pues que yo me vaya un día entero así con la moto el fin de semana al campo, porque sabe que me hace feliz y ella me ve feliz a mí y es feliz ella. Así que desde aquí, cariño, te quiero. Gracias, gracias por estar en mi vida. Y mis vástagos, me encantaría tenerlos aquí para que hiciéramos cositas así juntos, pero ellos están fuera de Málaga. Entonces, cuando vienen, les dejo la moto esta a mi hijo, yo cojo la grande, la KTM, ya habéis visto algún vídeo de ello, y nos vamos al campo. No podemos a lo mejor hacer cosas como estas, así a tanta velocidad o tan extremas, porque la KTM pesa demasiado, pesa mucho, y no es tan manejable como esta. Esta moto es una gozada, pesa poquito, no está mal de potencia, tan solo son 29 caballos y medio, pero yo la noto que tiene mucho nervio, que tira bien, que cuando le acelera, esto pega un taponazo. No sé si lo he dicho, pero estoy muy contento con la compra. Uy, vamos a aflojar, que hay gente aquí, y no queremos levantar polvo. Ahí va, ahí va Chiwi. Vamos a grabar a Chiwi, que siempre ha ido atrás, y no lo tenemos grabado. Vamos a grabarlo un poquito. Y ahí va el loco de Ray. Esta gente se conoce en esto de maravilla, vamos. ¿Por dónde vayáis? Pues yo voy a seguir a estos para allá. Bueno, chicos, luego hablamos. Encantado de conoceros, ¿eh? Un placer. El grupo se divide en dos ahora, y Ray y... Bueno, vamos, ya la hemos liado. Por cara ya no sé por dónde han tirado esto. Entiendo que por aquí. Espero no haberme equivocado. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Yo creo que ya me he equivocado. ¿Por dónde es? Pues al final han decidido también venir por aquí. Bueno, aquí se complica la cosa. Como me parece... Ahí va. Espera, Chigui, te ayudo. Espera, Chigui, te ayudo. No, when I don't know it. So I listen for my inner voice. Bien, ha partido. Bueno, venga. La ruta de hoy ha estado espectacular. Sinceramente, espectacular. A mí me ha encantado. La he disfrutado como un enano. La moto ha respondido genial. Va la pobrecita asquerosa. Ahora la alabaremos. Y los compañeros fantásticos. Gracias por ver el video.